Hola chicas, buenas noches. Aquí otro día más para informarles de las cosas como se deben hacer, ¿entiendes? Yo les doy una orientación, yo no obligo a nadie, sino simplemente para que tengan una información más correcta de cómo elaborar tu altar si eres devota de la Santísima Muerte, para que ella por fin esté en tu vida. Se coloca de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a ver. Lo primero que es conseguir una imagen, ¿no? De la Santísima Muerte, el color que tú necesites, si es para el amor, para el dinero, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchísimas figuritas que después de este vídeo pondré para que sirven, ¿no? De todos modos, puedes pedirle si es de trocodol también, no pasa nada. Si, por ejemplo, tenemos una imagen de la Santa Muerte que es verde, también la puedes pedir, ¿entiendes? Que ya es milagrosa en eso. El asunto es que no tengas una colisión de imágenes, eso no, eso no vale, ¿entiendes? Las colisiones de imágenes al mismo tiempo, eso no vale, solamente con una te vale, ¿entiendes? Con una chiquitita, ¿entiendes? No importa el tamaño, mientras sea que tú agradees a la Santa Muerte con mucho amor, ya eso es, ya eso ya es muy fuerte, ¿entiendes? Es muy bueno para ella. No debes dudar nunca de la presencia de su majestad en tu casa, porque una vez estamos en su altar no la puedes retirar como cualquier cosa. Date cuenta que estás haciendo un pacto, donde el más beneficiado vas a ser tú, él, ella, porque se pueden hacer hombres o mujeres, ¿entiendes? Primeramente, para ritualizarlo, cuando tengas la estatuilla, o si la tienes ya, ritualizarla, limpiarla, ¿no? Pásale un trapo con un poquito de alcohol, para ritualizarla, muy suavito, ¿vale? Eso, pasale un trapito para ritualizarla. Yo de todos modos lo pondré debajo para que no se vuelva loca la cabeza, ¿entiendes? Primeramente, vamos a ver, muéstrale, cuando yo digo, muéstrale, después de ritualizarla, limpiarla con alcohol, ¿entiendes? Ritualizarla con mucho cariño y todo eso, muéstrale todo a tu casa, todo empieza por la puerta, o sea, la entras por la puerta de tu casa, como si fuera una visita. Llévale a recorrer pieza por pieza, muéstrale tu cama, tu cocina, tu baño, en fin, todo, toda tu casa, ¿entiendes? Toda tu casa. No debe ni la esconder, no desea esconderla para que nadie la vea, porque ella no soporta esto, ¿entiendes? Y después, en el lugar que tú veas que más a gusto, ella se siente, eso lo notarás tú, ¿entiendes? Empiezas con su ofrenda. Lo más común es ponerle flores blancas, ¿entiendes? De flores blanquitas yo tenía estas, malamente le puse flores. También manzana amarilla, si deseas prosperidad. Y roja, porque yo no tenía hoy manzana roja y no la pude poner, ¿entiendes? Si es de amor, colócale también chocolate, ahí tiene chocolatito, pan, tequila. El tequila no le puede faltar, ¿entiendes? Y después agua también, un vasito de agua. Y las veladoras. Las veladoras no le pueden faltar a la Santa Muerte, ¿entiendes? Eso sí es verdad que no. ¿Entiendes? Es muy conveniente que le presentes a tu familia también. Si son devotos, claro, hay gente que no puede hacer eso. Pero si no lo puedes hacer, no lo hagas. Pero forman un altarcito chiquitito en tu casa, pero nunca debe, ni depudirse la fruta, ni nada de nada, ¿entiendes? Una vez que hagas pacto con ella, es muy conveniente que no le falleje nada, ¿entiendes? Para que veas todos los esos, en todos tus deseos, porque la Santa es santa. O sea, hay quien le tiene miedo, pero yo, mi hija, como no le temo a nadie, ¿entiendes? Porque la muerte es parte de la vida también. ¿Vale? Después, Santa Muerte Bendita, Ángel de Dios, Señora Nuestra, Dulcísima Muerte, Omnipotente, Presencia de Luz y Fuerza, Resguardo y Apoyo en los Momentos Difíciles. Permíteme suplicarte, te digne, a morar en esta tumir de casa donde eres bien recibida. Eso se lo tienes que decir después de formar el altar. ¿Vale? O sea, rezarle la oración de bienvenida a tu casita, ¿entiendes? Y después ya, diariamente, debajo voy a poner una oración, ¿entiendes? Para que ustedes vean cómo se hace las oraciones, ¿entiendes? Porque diariamente tienes que presionarte delante de ella y rezar su jaculatoria, que eso también, muerte querida de mi corazón, no me desampares de tu prosperidad y no dejes a fulano. Un solo momento tranquilo, moléstalo a cada momento, mortifícalo, inquiétalo para que siempre piense en mí. Amén. Y después se rezan tres Padres Nuestros. Esto es la Santa Muerte para el amor. Sobre todo, a ella le gustan mucho las manzanas rojas, chocolate, frutitas frescas. Las veladoras no pueden faltarle nunca, ¿entiendes? Y eso, esto, pues, no se puede... Yo le suelo comprar rosas rojas también, ¿entiendes? Para cuando es del amor y blanca. Me gustan más bien las blanquitas, ¿entiendes? Porque cuando tenía, pues fui a recoger flores blanquitas para ella. Porque ella te lo va a agradecer igual, ¿entiendes? Pero, ojo, chicas, si hace impacto con ella, tiene que hacer con ella. Porque ella te da... Pero nunca le puedes dejar el altar deshabitado, ¿entiendes? Y yo voy a poner... También le gusta mucho el pan, el tequila, cualquier bebida fuerte. Y no se olviden del vaso de tequila, de agüita y las veladoras. Las veladoras blanquitas y rojas, en este caso, para el amor. ¿Entiendes? Después de este vídeo pondré otro, otro, para que vean ustedes las diferentes santas muertes que hay, ¿vale? Para que ustedes elijan la más adecuada. Ahora, yo respeto todas las religiones, pero yo más o menos estoy haciendo algo para si ustedes son devotos, que tengan el altar siempre limpito. Pues siempre hay que limpiarle todo, mimarla, tocarla, ¿entiendes? Porque la santa muerte te da, ¿entiendes? Lo que es eso, y no hay que tirarle a la basura como una mierda, ¿entiendes? Y nada, y le puedes pedir un montón de cosas, ¿entiendes? Depende para lo que quieras, ¿entiendes? Y eso lo vamos viendo a medida que yo vaya haciendo los vídeos, ¿vale, chicas? Bueno, os dejo con este altar bonito, bonito. Mañana le voy a poner mis rositas y que Dios me las guarde a todas, ¿vale? Yo, esto no es nada demoníaco porque se han hablado tonterías y la muerte es parte de la vida también, ¿entiendes? O sea que espero que os guste este vídeo y después en el otro pondremos las diferentes santas muertes que hay, ¿vale? Los diferentes colores para cada caso. Pero si ya tú la tienes en casa, aprovecha la que tienes en casa, ¿vale? Que ella con todo amor te va... Si haces la ejaculatoria diaria, muerte querida de mi corazón, no me desampares de tu protección y no dejes a fulano. Por ejemplo, en el amor, un solo momento, tranquilo, moléstalo a cada momento, mortifícalo, inquiétalo para que siempre piense en mí. Amén. Y rezaste Padre Nuestro, verás que todo te lo considera. Eso sí, tú también le tienes que poner a ella dulcitos, chocolatitos, le encanta, ¿entiendes? Y ya vamos viendo diferentes rituales para la Santa Muerte, ¿vale, chicas? Espero que os guste este vídeo y a ponerse a trabajar, cariño, que no cuesta nada hacer un altarcito. Y si no te tienes una figurita, pues búscate una estampita, ¿entiendes? Pero ella te va a cuidar, de verdad. Quien es devota, claro, ¿vale? Yo respeto todo, porque yo hago de todo, ¿vale? Venga, que Dios me las bendiga a todas y a todos. Un beso muy grande.